Música Bueno nos acaban de llamar aquí del centro de San Antonio a decirnos de un caso de unos gaticos que al parecer están dentro de una alcantarilla, unos cachorritos, unos bebés gatos Vamos a ir a mirar cual es la situación de estos animalitos Música Por allá, agáchese Por allá para yo tenerlo aquí que aquí es por aquí los nacionales Traigale la comida a la comida ¿Está bien? ¿Está bien? Estaba a uno, el otro se metió dentro de la alcantarilla ¿Vas a hacerle que quede? Bueno aquí tenemos el segundo gatico que estaba metido dentro de la alcantarilla Ya logramos sacarlos Ya logramos sacarlos Música Música Música